Hola, hola, hola Esta es la segunda parte de las descargas de la novela de Taimaeo Goku in 35 Chicken Choutai Para los que no sabían, el nombre de la canción de inicio es del anime Goku Goku no Bring Hilt Bueno, datos de extras si desean saber Esta segunda parte es como ver la segunda temporada del anime Bueno, los que no han visto la serie En realidad a mi si me gustó, no sé a ustedes, pero es genial Aquí tenemos la hija de Ikaruga Shukinami Vemos a la hija que ahora sale Tenemos a Okaotori con el nuevo, bueno, con el contrato con el arma de patrimonio mágico que hace vampiro Tenemos a Takeru Kusenagi cuando se hace un cazador de dioses Y con el nuevo recontrato de Relic Eater, Misteling, la famosa lápiz Y a Osagi Saiyongi, bueno, la chica sexy que siempre vemos Y Mari Mikaido que se hace mucho más fuerte Y un elenco increíble, un pelatón increíble para que puedan leer la historia En realidad falta la terciava novela Pero esa es la última y esa es la que estoy esperando para que la compartí con ustedes Y va a estar genial, en serio, va a estar genial